Música Cuentos verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida El Parque Natural Regional del Vínculo es uno de los pocos bosques secos que quedan en el departamento Este se encuentra ubicado en el municipio de Uga y a pocos kilómetros de la laguna de Sonso Debido a los impactos ambientales es uno de los ecosistemas más amenazados del país Por esta razón la CBC junto a otras entidades departamentales trabajan para su conservación Pero acá tenemos un problema con una especie invasora que se llama guinea Que no ha permitido que las inversiones que realizamos puedan ser efectivas Hemos intentado hacerlo de otra manera Hicimos la siembra de 5 hectáreas de rat, restauración de alta densidad Cada hectárea corresponde a 3 mil árboles Acá se sembraron 15 mil árboles en total Que están en la parte alta Los cuales se han desarrollado muy bien, hemos visto una muy buena eficacia Todas las especies que no corresponden a este territorio O que su historia de vida no ha transcurrido en este territorio Se les conoce como especies invasoras Entonces es por esto que a esta planta guinea se le conoce como una especie invasora Aquí en nuestro parque natural regional El Vínculo Estos espacios naturales ofrecen muchos bienes y servicios ambientales Como una gran variedad de especies maderables que están en peligro de extinción Además de la posibilidad de realizar jornadas de educación ambiental Caminatas y avistamiento de aves Por tal motivo, son sitios que debemos repoblar para gradualmente tener bosques sostenibles Se ha venido recuperando, se han realizado muchos proyectos por parte de INSIVA, CBC Y se ha venido recuperando Pero ahora lo que estamos tratando es que las áreas que todavía quedan en pasto Porque pues esta es una área de reserva, no tiene por qué haber pasto aquí Restaurarlas con los recursos de CBC y el apoyo de otras entidades INSIVA está imponiendo también sus profesionales Y digamos que la intención es recuperar esta área Esta especie, desde el reconocimiento del área protegida Se han venido realizando diferentes herramientas y técnicas propuestas por expertos Tanto de la CBC como de universidades del territorio nacional Donde se ha logrado observar a través de estos esfuerzos Que la mejor metodología que se ha encontrado es el levantamiento del céspedón O la raíz completa de toda la planta Junto con la intervención de un enriquecimiento forestal Inmediato al levantamiento de esta especie Debido a su importancia ecosistémica La CBC junto con el INSIVA están realizando periódicamente control de especies invasoras del sitio Para poder preservar todas las variedades forestales que lo conforman como bosque secotropical En este parque venimos desde 2015 más o menos, 2016 trabajando Estos últimos dos años, 2021 y 2022, hemos visto un mayor impacto con lo que estamos realizando Porque lo hicimos de una manera diferente Se concertó con INSIVA, se concertó, se trajeron profesionales que valoraron ¿Cómo debíamos hacerlo mejor? Que aquí se debe hacerse un levantamiento del pasto Y eso fue lo que hemos venido haciendo En convenios del proyecto de restauración con recursos de ladar El trabajo conjunto ha sido de vital importancia Para que este relicto de bosque se logre conservar Y para que todos los vallecaucanos aprecien uno de los ecosistemas más biodiversos de la zona Para hoy, 17 de enero, las regiones andení pacíficas esperan cielos parcialmente cubiertos Con predominio del tiempo seco durante el día Al final de la tarde y en horas de la noche, lluvias entre ligeras y moderadas En Cali se esperan cielos parcialmente cubiertos con tiempo seco durante el día Al final de la tarde y en horas de la noche, lluvias entre ligeras y moderadas Con una temperatura máxima de 30 grados Celsius y una mínima de 18 Los niveles del río Cauca y los puntos de monitoreo de la CBC en el departamento Permanecieron estables en las últimas 24 horas Excepto Juanchito, Mediacano y Navarro Que presentaron una tendencia decreciente Y Pan de Azúcar y Puerto Mayarino, creciente Hidroclimatología de la CBC la puede consultar en la página web www.cbc.gov.co Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida